Buenas tardes, ¿en qué puedo servirles? Buenas tardes. Buenas tardes, necesitamos un vestido. ¿Mande? Un vestido. ¡Ah, un vestido! ¡Mira, qué vestidos tan bonitos! Mira, este deberías de llevar. Sí, ¿verdad? Está muy bonito. ¡Oh, mira, este rosa está más bonito! Deberías de comprar este. Sí, mejor me voy a llevar este. Venga, me llevo este. Mira, qué vestido tan hermoso. Este me voy a llevar. No, pero este viene en talla reducida. Y tú estás muy gorda, no te vas a quedar. No lo puedo creer. ¡Me estás diciendo que estoy gorda! ¿Cómo se te ocurre? No, no. Tantas hambriadas que me he dado como para que tú me digas que estoy gorda, mejor no hubiera venido contigo. Todo el tiempo que vienes conmigo me tienes que decir algo que me desagrada. Mírame, mírame. Se te hace que estoy gorda. No lo puedo creer. No, no, no. No lo puedo creer. Todo el tiempo es la misma situación. Ahora resulta, ahora resulta que estoy gorda y que le voy a quedar esto. Mira, mejor me voy a llevar este. ¿Qué te parece, mamá? No, pero este tiene el precio muy elevado. ¿Qué te parece si mejor eliges otro que esté más barato, que te puedas poner más veces? Bueno, me voy a probar esto y si me quema, me requema. Hola. Hola, amor. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, amor. ¿Cómo estás? Quiero verte. Sí, está bien. Muy bien, entonces nos vemos en el mejor café. Estoy de acuerdo, ¿sí? Perdón, mi amor, me quedé dormido. Se me pasó el camión. ¿Cómo que te quedaste dormido, Jesús? Habíamos quedado de vernos a las 3 y son las 4 de la tarde. Estoy enfadada de esta situación. ¿Siempre es lo mismo contigo, Jesús? ¿De verdad que eres un lento? Perdón, mi amor, se me hizo muy tarde, no he pasado el camión. Entiendo que estés cansado, que tengas mucho trabajo, pero amor, me hubieras avisado y con el tiempo nos hubiéramos visto el fin de semana. Gracias, amor, que bueno que me comprendas. Eres la mejor. Te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!